Lamentablemente pues sufrí una lesión ahí que me ha apartado de la Copa Oro, pero bueno, estoy acá ya solamente pensando en lo que va a ser la recuperación. Tengo roto el tendón del izquierdo, y voy al izquierdo. ¿Y cuánto tiempo vas a estar fuera según lo que te dijeron los médicos? Bueno, aproximadamente pues unas 12 semanas, pero vamos a tratar de que todo vaya rápido y que ojalá pueda estar lo más pronto posible de vuelta. Bueno, sí, es un momento duro, pues bastante difícil para mí. Creo que ningún jugador desea pasar por una situación como esta, pero bueno, toca afrontarla, toca ser fuerte, trabajar en lo que es la recuperación, como te dije, y volverlo más pronto. Rommel, siendo el capitán de la H, has hablado con Diego Vázquez sobre este tema, ¿qué han platicado? Sí, yo le comuniqué a él de que había sufrido una lesión, y él me dijo, bueno, no, tranquilo, no te preocupes, trata de recuperarte, y bueno, en cualquier momento pues nos volveremos a ver. En lo personal, ¿hasta dónde crees que puede llegar la selección en esta Copa Oro? Bueno, va a tener que hacer partido a partido, creo que es un grupo bastante difícil, pero bueno, si se hacen las cosas bien y no se cometen muchos errores, pero creo que la selección puede hacer un buen papel. Hablando de tu tema contractual en el Montreal de la MLS, Rommel, ¿cómo está ese tema? Bueno, ya está mi última temporada con el Montreal, y bueno, ya mi representante está viendo qué opciones se pueden sufrir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!